Necesito tus manos para seguir bendiciendo Necesito tus labios para seguir hablando Necesito tu cuerpo para seguir sufriendo Necesito tu corazón para seguir amando Aquí me tienes Señor, donde quieras, cerca o lejos Aquí me tienes Señor, donde sea, calmo o viento Aquí me tienes Señor, toma mi vida Necesito tus ojos para seguir mirando Necesito tus pasos para seguir caminando Necesito tus brazos para seguir sembrando Necesito tu vida para seguir salvando Aquí me tienes Señor, donde quieras, cerca o lejos Aquí me tienes Señor, donde sea, calmo o viento Aquí me tienes Señor, toma mi vida Aquí me tienes Señor, donde sea, calmo o viento Aquí me tienes Señor, toma mi vida Aquí me tienes Señor, donde sea, calmo o viento